que hubieron acercamientos entre la dirigencia indígena y el presidente y el gobierno, perdón. En todo caso, se anuncian movilizaciones indígenas con fuerza para este jueves, para el día de mañana, jueves 30 de junio. Entonces, bajo ese marco, nosotros les hemos contado las principales noticias de orden político que se han presentado en nuestra nación. Ahora les vamos a presentar a nuestros entrevistados de la tarde. Ellos son representantes del transporte acá a nivel cantonal y también a nivel provincial. Se trata de Rodrigo Portilla, él es presidente de la cooperativa de taxis ejecutivos 21 de abril y también a Campos Portilla, presidente de la cooperativa de buses colectivos 11 de abril, con quien vamos a desarrollar esta tarde el impacto que ha tenido el sector del transporte con el desabastecimiento de combustible que hoy por hoy afecta tanto al sector transporte cuanto también a las amas de casa por el tema del GLP. Bienvenido, Rodrigo Portilla, a los micrófonos de Radio Ondas Carchenses. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Johnny. Primeramente agradecerle por la cordial invitación, el cual estamos aquí pues para cualquier pregunta de su conveniencia. Gracias por aceptar la invitación. Don Campos Portilla, bienvenido también. Usted como presidente de la cooperativa de buses colectivos 11 de abril, bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Johnny, pues de igual agradecerle la invitación que se nos hace pues para cualquier información y mantener así informada la culta ciudadanía de Tulcán para que de pronto no se malentienda en veces en el servicio que prestamos a nuestra ciudadanía, don Johnny. Perfecto. Don Rodrigo, ¿cuál ha sido el impacto para el sector taxismo acá en el cantón Tulcán, en la ciudad, por el desabastecimiento del combustible que hoy lamentablemente el sector transporte lo está padeciendo? Una pregunta muy interesante, don Johnny. Mire, nosotros pues tenemos el inconveniente de los combustibles ya que únicamente dentro del taxismo nos están dando 15 dólares, el cual pues es para un día. No podemos, por ejemplo, en mi compañía se trabaja a las 24 horas, ya no se puede prestar el servicio por la noche debido a que no tenemos el combustible. Ahora pues el inconveniente es muy severo para nosotros, no podemos trabajar todos los días, tenemos que hacer las tremendas filas, yo imagínense, yo mismo ando manejando mi unidad, el cual pues el día de hoy desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media para conseguir los 15 dólares, don Johnny. ¿Sólo para la gasolina? Solo para la gasolina, correcto. ¿Y estos 15 dólares que usted hace mención es pasando un día? O sea, tenemos que estar pendientes de las tres bombas que tenemos aquí en nuestro cantón para estar listos para ir a hacer las colas. Pero normalmente es cada dos o tres días que nosotros tenemos este inconveniente, don Johnny. Perfecto. En el caso de los buses, estimado Campos Portilla, usted como presidente de los colectivos 11 de abril, ¿cuál ha sido el impacto por el desabastecimiento de este combustible? Sí, don Johnny. Primero que todo, pues lamentando estos impases que se han dado y estamos atravesando nuestro país, lamentamos mucho. Como bien lo decía el compañero del taxismo, es una problemática grande que se nos ocasionó debido a que el combustible no está abastecido aquí en nuestra ciudad. De allí bien lo decía, 15 dólares, imagínese, es para un taxi y los mismos 15 dólares para un bus. En diésel, ¿no? En diésel. Eso nos alcanza únicamente a nosotros para unas dos vueltas, mediodía ya máximo, y quedamos en las mismas. Entonces, es preocupante esta situación. ¿Qué le puedo decir, don Johnny, de que nuestros conductores tienen que amanecer por las largas colas, ir a amanecer allí en el turno para poder abastecerse del combustible? Estamos, pues, pasando un momento muy difícil, lo que es el transporte, don Johnny. Nos ha tocado incluso para servir a nuestra ciudadanía el combustible de los hermanos colombianos pagar más caro. Todo el mundo conocemos de que está a 20 dólares una caneca. Cuestión de que no se ha podido hacer el servicio normalmente, como viene siendo. Es bueno, pues, que conozca esto la ciudadanía y, de paso, pedir mil disculpas, porque de pronto, pues, no se hace el servicio como normalmente estaba. Don Campos, ¿cuánto significa en pérdida para un bus el hecho de que solo pueda dar dos vueltas, en este caso, tal como usted lo explicó? Bueno, nosotros estaríamos perdiendo alrededor de unos 30, 40 dólares diarios. Entonces, eso, pues, imagínese que para nosotros sí es grave, porque todos, todos, al menos en mi cooperativa, todos debemos a las cooperativas financieras, ¿no? Y estamos preocupados, pues, porque de aquí en adelante, ¿qué será? ¿Cómo nos tocará con las… a dónde debemos? Ya que recién venimos tratando de nivelar en algo, pidiendo ayuda de espacios de tiempo a las diferentes financieras. Y con esto, pues, hoy de mañana justamente me decía un compañero de que incluso ya no hay para nosotros los transportistas créditos. O sea, esto, pues, sí, viene horas y días más grises, don Johnny. Perfecto. Don Rodrigo, para el sector taxismo, si bien es cierto, usted dijo que se hace casi toda la mañana solo para la gasolina, ¿y el resto del día cómo les está afectando? Mire, don Johnny, la situación que estábamos pasando, quien hacemos la rama del taxismo, muy complicada, muy difícil, ya que usted, pues, nos debe de entender nosotros. En nuestra operadora dimos a algunos compañeros la oportunidad de que pongan la gasolina colombiana, pero lastimosamente vale 25 dólares. Una caneca. Una caneca. Le estoy diciendo de que más o menos con esa podemos recorrer unos 200 kilómetros, el cual al precio que tenemos de la carrera de 1.25 nos vamos en contra. Es por eso, vea, yo le soy muy tajante y muy práctico en esto. Yo no pongo gasolina colombiana, yo, pues, prefiero mi unidad pararla a cambio de que no voy a lucrar en nada. Y usted sabe, pues, don Johnny, que un negocio tiene que tener su rentabilidad, es algo normal. Ahora, imagínese, vea, cuestión de qué, de los repuestos, canasta automotriz, canasta, todo se ha incrementado durante estos 16 días de que vamos de paro. Ahora, vea, imagínese nosotros, somos 23 accionistas, el cual para la noche únicamente quedan cuatro o cinco unidades. ¿Por qué? Porque los compañeros sí, pues, ponen la gasolina. Entonces, pues, no les hemos autorizado, no tenemos ninguna autorización al cobro de unos 50 a la carrera. Y, pues, nuestros usuarios hay veces que sí nos comprenden, pero en la vida del señor, pues, siempre hay los reclamos, hay las protestas, que como así, vea, incluso, vea, nos han manifestado que eso no es problema nuestro, que pongamos gasolina colombiana. Ustedes, pues, cuando tengan la autorización de unos 50, ahí cobrarán. Entonces, de ver esta situación que estamos atravesando, muy difícil, yo lo repito, señor Johnny, esos momentos para el transporte, yo creo que para todas las ramas lo que estamos pasando por este problema del combustible es muy caótico. Ahora, ¿cuál es el pedido a las autoridades, en este caso ustedes, como sector taxismo, especialmente el Ejecutivo, que incluso tiene que hacer doble carrera por un dólar 25, porque tiene que ir hasta la casa del usuario y posteriormente llevarlo al destino? Sí, justamente, qué bien usted, o sea, creo que es nuestro cliente también, don Johnny, pues, nos entiende. Nosotros tenemos clientes, imagínense, de la Padre Carlos, de los comuneros. Usted sabe ese recorrido que lo tenemos que hacer. Y todos vienen al centro o al terminar, en el cual, pues, unos 50 sale por el taxímetro. Pero ahora, con la gasolina de 25 dólares, que les digo que ponemos la caneca, no nos reporta, porque la distancia es bien larguita. Ahora, contestándole a la pregunta que nos hace, nosotros, pues, qué bien que hubiera sido el señor gobernador, que, pues, si hay que felicitarlo, sea como sea, está traiendo este combustible. Y si no estuviéramos parados, como fue hace dos años, en el cual se paralizó todo el transporte aquí. Pues tenemos, por lo menos, que sí, pero, ¿qué le sugiriríamos al señor gobernador? Ojalá no esté escuchando. Que, por favor, para el servicio público, un abasteador de una en todas las bombas, que nos dé preferencia a nosotros. Porque no es dable dos horas, tres horas, haciendo cola. Usted sabe, yo soy muy frontal en esto. Nosotros debimos, es día trabajado, día ganado. No hay cola diferenciada para el sector del transporte público. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer la fila de todos. Únicamente, par y par. Lo que nos han dado preferencia, tanquear todos los días. Claro. De resto, vea, es todo normal. O sea, no tenemos ninguna preferencia. Eso sí le quisiéramos rogar al señor gobernador, que nos dé un poco de preferencia en este aspecto. Porque ahora estamos viendo, vea, que no hay solución en este paro. No hay solución. Está muy difícil la situación caótica. Igual también solicitud de parte de los buses de transporte colectivo, estimado Campos, que se les haga una fila diferenciada para el sector público. Así es, don Johnny. No sé, no, de pronto el señor gobernador, pues, no haya tomado en cuenta esta situación. Pero valga la oportunidad, sí, pues, como dice mi compañero, rogarle de la manera más comedida que, pues, entre en conversación con el señor de hidrocarburos y se nos ayude dando una preferencia para lo que es el servicio público. Es que no es dable de que, si hablamos de la gasolinera del obelisco, que siempre los buses tanqueamos allí, ir a hacer una fila desde narcóticos, en el mejor de los días, y no, como vuelvo a repetir, irse a quedar una noche allí para que le den 15 dólares. Entonces, yo pienso de que esto, pues, no puede seguir pasando. Ojalá tome cartas en el asunto. En realidad, tampoco nosotros, pues, pensábamos de que ya esto terminaba. Como directivos no hemos hecho la visita al señor gobernador o a la autoridad competente, pero que estábamos pensando en ello. Y, pues, hacerle conocer de que nos dé esa preferencia, y incluso, o sea, lo que gastamos diariamente, que más o menos con unos 30 dólares hacemos el diario. Es difícil para todos los que hacemos el transporte, que de aquí, pues, usted conoce, Johnny, de que nuestra ciudad vivimos del transporte el día a día. Y tener que de allí, pues, solventar todo gasto, se nos hace imposible. Desconocemos, o sea, pues, a fondo los problemas existentes. El señor presidente de la República, pues, tendrá sus motivos de no tratar de arreglar esta situación ya, porque eso, pues, hablamos que la paz, la paz anhelamos todos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, las autoridades ayuden, o sea, al pueblo. Es que ahorita los que sufrimos son la gente, como vulgarmente decimos, el diapiel que vivimos día a día, preocupados, porque las deudas se nos vienen. Vino la pandemia y nada se nos hizo de una ayuda a lo que es el transporte, pese, y discúlpeme que me salga un poquito del tema, pese que el transportista es el que ha dado mucho dinero, el que ha luchado junto a las cooperativas y todo y ha dejado bastantes ganancias. Pero, sin embargo, no se nos ha tomado en cuenta. Entonces, aquí, pues, pediríamos a las autoridades que todo sea un análisis, que se haga un análisis profundo y se ayude. Igual, pues, de parte de los hermanos indígenas, también, pues, yo quisiera, igual, de que se pongan a conversar, cedan, o sea, vean, porque estamos hablando que es para el pobre, pero la verdad es que al pobre nos están matando más, la pobreza nos coge a nosotros. Y la dirigencia nacional de ustedes tampoco da voces para plegar a esta paralización, ¿no? Tampoco, la verdad es que más bien desconocemos allí, pues, ¿no? Los dirigentes centrales, la verdad es que hablan por allá y tampoco, pues, ellos definitivamente no han plegado al paro ni nada. Los paros, en realidad, ya creo que hemos vivido épocas y creo que ya no es dable eso, sino que más bien tener estos diálogos, pero apegados, o sea, apegados a la realidad, porque es que hay que darse cuenta, no sé, ¿no?, cómo es el asesoramiento, porque para el transportista no es difícil tampoco que un asesor que conozca de la materia lo distorsione y no haya los acercamientos, pues. Eso es fácil. En nuestro país, de igual, o sea, pues, es un padre de familia, señor presidente, de igual, pues, tiene que dar oídos y a tiempo, no esperar, pues, de que todo se llegue a mayores para después tratar de, cuando todo ya está definitivamente hecho daño. Así es, perfecto. Qué buena apreciación. Estimado Rodrigo, si bien es cierto, el día domingo se dispuso el… que la disminución del costo de la gasolina de dos cincuenta y cinco a dos cuarenta y cinco, ¿esto es un beneficio en sí para ustedes o no representa nada estos diez centavos que se ha reducido al costo de la gasolina? Verá, don Johnny, de esta cuestión se ha escuchado muchos criterios. Justamente el día de ayer conversábamos con algunos de los compañeros. Nosotros, en la realidad, necesitamos seis galones diarios, es decir, sería sesenta centavos. Entonces, no le veo un beneficio, yo no le veo un beneficio, pero sí que hubiese aceptado el señor presidente los veinte centavos en rebajar, téngalo por seguro, que los señores de la CONAE tal vez se hubiera acabado y esta situación que estamos atravesando. A nosotros ya yo le manifiesto porque eso es lo que consumimos, los seis galones, no es una ventaja. Tal vez, con los veinte centavitos y ya tendríamos un dólar veinte, diario desde luego, que pues sí nos representaría algo en sí. Pero lastimosamente no se da estas cosas. Ahora imagínense lo que piden que se quede en dos días. Yo creo que también es como difícil, la situación que está atravesando el país es muy dura. También debemos de entender que pues para todo le piden al señor presidente, no es que yo sea partidario del señor Lazo, porque al transporte nos han dado duro todos los señores presidentes de turno, todos. De las autoridades, don Johnny, mejor ni hablemos, porque al transporte lo han visto es como enemigos. Nosotros únicamente prestamos nuestro servicio a nuestra colectividad, nada más. Así es que de los diez centavos, pues sí le veo que es muy poco para nosotros, muy poquito. Perfecto. Y para el sector de los buses, el diésel se redujo igual, de uno noventa a uno ochenta. ¿Sí representa algo para ustedes o igual como el sector taxismo no significa mucho? Si me permite, don Johnny, aquí quisiera un poquito alargarme. Mire, los diez centavos, o sea, pues qué pena que lo piensen así. ¿Qué beneficio puede ser eso de los diez centavos? Entendemos de que ya quedó el galón de diésel a uno noventa. Ya prácticamente como que nos acostumbramos a la situación. Pero mire, yo como le vuelvo a repetir, no sé, no sé, o sea, no cabe en mi cabeza de que no haya un asesor que estudie ese análisis. Vea, imagínese, lo pone, alza el combustible. Primero, una pandemia, pero de esas, ¿no es cierto? Que pasamos todo el país a nivel mundial. Enseguida, se nos alza el combustible y ahí queda, pues. Defiéndase como puede el transportista. Ilegalmente, el que hacemos transporte, apuñamos el volante, es el que sufrimos. Esa es la realidad. Entonces, yo no entiendo cómo el señor presidente alza el combustible y ahí, y porque ya hubo también esto de los paros, la amenaza, lo congeló. Pues si no, seguía. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y nosotros de dónde? Si se alza todo. ¿A quién? A hoy, que la ley, al municipio, al señor alcalde, imagínese, pues, el señor alcalde, no es por nada y con todo respeto, pero ahí por eso le decía que me voy a ir un poquito más allá. Hemos pedido, pues, de que en realidad eso se regule. De alguna manera tiene que regularse. Pero, no que hay que hacer un estudio. ¿Un estudio cuánto se demora? Dos meses. Ya vamos con cuatro meses y no tenemos resultados. Entonces, esto tenía que hacerse un análisis desde arriba, desde arriba, saber que se alza el combustible y se alza todo. Entonces, ¿cómo nosotros también exigimos a nuestros usuarios, a la ciudadanía? Bueno, tiene que alzarse el pasaje. Así, sí, no hacen el análisis de allí para compensar al usuario, al ciudadano, al pobre que utiliza el bus, compensarle, pues, en el sueldo básico, qué sé yo. Pero desde ahí debe venir el análisis. En esa dificultad nos encontramos ahorita con la municipalidad, el señor alcalde que dice que va a hacer el estudio. Pero hasta eso, ahora, si un estudio, un plan maestro, ya está. En el 2017, vota 37, arrojó el pasaje aquí, ¿no? 37 centavos. Pero ahí, ¿qué tuvimos? Que llegara un acuerdo para que no, a nuestros ciudadanos, pues, tampoco. De un golpe se les puede inflar el gasto. A hoy, ¿qué es lo que pasa con esto? 37, antes de que alce el combustible, en el 2010, a hoy, viene el estudio. Vea, si es un estudio legal, no menos de 70 centavos. Y usted cree que nosotros vamos a decir, bueno, ciudadanos, tienen que pagarnos eso. Entonces, yo pienso que más bien debe haber un diálogo con señores profesionales, hacer un estudio así rápido y canalizar para de lado y lado. O sea, que haya tanto el usuario, el pueblo, como el transportista ir un poco de la mano. Entonces, estas cosas es lo que padece hoy el transporte. Y eso, no sé por qué es que no nos entienden, no nos hacen caso a la vez. Allí, que esté dormido. Pero entonces, esto es, la cabeza viene desde arriba. Y esto es lamentable porque todas nuestras autoridades parece de que ni fu ni fa. Pero los 10 centavos en todo caso… Definitivamente, sí. No, no, más bien nos hace daño antes que beneficio. ¿Por qué? Porque le digo, ahorita, en este estudio que viene, los 10 centavos, es que allí, como se decía, que en 10 centavos, ¿no?, es 240 millones al año, no sé qué, es una confusión. Claro, parte técnica… 226 millones anuales. Entonces, escucha al pueblo, vea qué diferencia. Y para aquí, nosotros, los 10 centavos no significa, no significa, porque en realidad de allí, más bien, aquí, en el estudio, lo que sea, ya baja esos 10 centavos. Y para nosotros, ¿qué? ¿Qué beneficio? Hablamos de 15 galones diarios que consumimos. Uno cincuenta. Uno cincuenta, imagínense, es de más bienes, lo que haces, discúlpeme, hace un poco de daño, porque la gente piensa de que es un bajo, que es bastante, y es mentira. Perfecto. En todo caso, también a ustedes les suben el precio de la gasolina, pero, ¿se ha subido la calidad de este producto de la gasolina o no, Rodrigo? Mire, nosotros, pues, no hemos mirado absolutamente nada que sea superior a la gasolina. Viene lo mismo, sino que aquí el problema que tenemos es que, yo no sé si sea solamente en el Ecuador o qué es lo que pasa. Alzan los combustibles, pero los pasajes prohibido alzar, una cosa ilógica, porque la canasta automotriz, conforme alzan los combustibles, eso alza, de inmediato, de inmediato, pero nosotros no, no hay cómo alzar un tan solo centavo. Ahora, imagínense, vea, pues, justamente lo que decía Campos, viene, ya estamos en un año político, don Johnny, ¿quién ahorita va a decir, bueno, a estos pobres transportistas, al semonés? No, el señor alcalde, ya sabemos que se va a la reelección, en el mes de febrero son las elecciones, entonces ahorita ellos lo que están, lo mismo que les han dicho al transporte urbano, asimismo al sector del taxismo, que van a hacer un estudio, que los esperemos, y así nos tienen, e incluso nuestras bases ya me han dicho que no vaya a esas sesiones, porque no sacamos nada, solamente reuniones, van escritos, y hasta ahí llega, pero algo concreto, algo real, nada, imagínense, vea, la 1.25, ya estamos desde el año 2017, ahí está, amortizado, pero imagínense, la gasolina en ese entonces poníamos a 1.46, ahora está en 2.50, bueno, 2.45, va a ser mucha polémica esos 10 centavitos, va a ser mucha polémica que ya les han bajado el precio de los combustibles, ahora, ¿con qué derecho tienen ustedes para alzar los pasajes? No es así, don Johnny, no es así, imagínense, en la cuestión del aceite, todos los meses, don Johnny, fiel testigo, yo no tengo por qué venir a mentir aquí a estos micrófonos, 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares, por el cambio de aceite, por el cambio de aceite, va aumentando, y el galón de aceite ¿cuánto está? 20 dólares, 22, ya me tocó poner la otra semana, y alzó, entonces se le dice a dónde uno se cambia, y por qué, si quiere, ponga, y si no, no, o sea, si unas contestaciones, entonces le digo, vea, pero ustedes qué facilidad de alzar los dos, vea, nosotros, es cuestión de usted, usted verá, si cambia aceite, o no, o sea, esas contestaciones, vea, las llantas, lo mismo, lo que valía 55, ya vamos en 65, la más barata, don John, la más barata, mucho ojo, no voy a decir de calidad, nada, la más baratica, nos ponemos nosotros, quien hacemos las ramas del taxismo, porque no nos alcanza más, y más que todo, y rogar, vea, que no se nos dañen los carritos, que no se nos dañen, porque usted sabe, un día paralizado, no se gana nada, por eso es que nosotros no hemos aplegado al paro, tenemos ya esa amarga experiencia del año 2019, 11 días parados, ahí sí fue todo el transporte, que sacamos ningún beneficio, por eso ahora los compañeros de todas las ramas, no, no aceptaron, y ahora los veo a los señores dirigentes, que en ese entonces fue el prefecto, el señor alcalde, ningún criterio, ningún comentario, no lo salen a los medios de comunicación. Regresamos luego del corte comercial con este diálogo con Rodrigo Portilla, presidente de la cooperativa Taxis Ejecutivos 21 de Abril, y con Campos Portilla, presidente de la cooperativa de buses colectivos 11 de Abril, con quienes estamos dialogando el tema del impacto de la falta de combustible acá en nuestra ciudad, y también pues a nivel nacional por la paralización que se está dando ya en su día 17 por cierto. La investigación, un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia, De Frente es el corazón del pueblo. De Frente, Lunes, Miércoles y Viernes, De 15 a 16 horas, Por Radio Ondas Carchenses, 107.3 FM, Con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro, Comunicación Frontal. Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, Periodismo de Opinión e Investigación, Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia, De Frente es el corazón del pueblo. De Frente, Lunes, Miércoles y Viernes, De 15 a 16 horas, Por Radio Ondas Carchenses, 107.3 FM, Con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro, Comunicación Frontal. Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, Periodismo de Opinión e Investigación, Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia, De Frente es el corazón del pueblo. De Frente, Lunes, Miércoles y Viernes, De 15 a 16 horas, Por Radio Ondas Carchenses, 107.3 FM, Con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro, Comunicación Frontal. Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, Periodismo de Opinión e Investigación, Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia, De Frente es el corazón del pueblo. De Frente, Lunes, Las tres de la tarde ya tienen 35 minutos. Amigos oyentes, estamos en sala de entrevistas de Radio Ondas Carchenses, con la participación de Rodrigo Portilla, presidente de la cooperativa de taxis ejecutivos 21 de abril, y con Campos Portilla, presidente de la cooperativa de buses colectivos 11 de abril. Con ellos estamos dialogando acerca del impacto que está teniendo, el sector transporte por el desabastecimiento de combustible que lamentablemente lo tenemos a nivel nacional y no se diga acá en zona de frontera. De todos modos, habíamos conversado con los dos participantes acerca de cómo les está afectando esta situación. En el tema de la calidad del diésel, el estimado Campos Portilla, conocemos que acá en el Ecuador no hay indicios de, al menos después de haber subido el costo de los combustibles, mejorar la calidad de estos, para que ustedes no tengan problemas con los motores, con todo este sistema de motor que tienen dentro de sus vehículos. Así es, don Johnny, pues la verdad es que la calidad de nuestro combustible aquí pues no es comparable con, por decirle por el vecino país de Colombia, siempre es más defectuoso, por eso es que también nosotros tenemos daños en nuestros vehículos, siempre tenemos que estar periódicamente haciendo mantenimiento y que eso demanda de costos, por eso es que también todo eso se debe tomar en cuenta, en la parte técnica, profesionales de la materia, ¿para qué? Para que esto también pues no se nos cause molestias, hoy en el tiempo en que pues todo ingreso es mínimo, pues tenemos que asimismo invertirlo en nuestra herramienta de trabajo y eso pues es lo que siempre no nos ha dejado avanzar, estamos en una cosa, en otra y la cuestión es de que no, en esa situación no hay un control, hablamos de la canasta de repuestos, no hay control, pues allí nadie… Suben y suben los precios. Sube, sube, aceite, llantas, pero pues no sabemos por qué es, la materia prima se alza con el que más de pronto nos dan una información, de nuevo de lo contrario pues nosotros que necesitamos, ¿qué hacemos? Tenemos que pagar, pero hasta eso nosotros nos vemos pues ya preocupados porque nuestros ingresos han bajado, pero notablemente, es más, estamos yendo a pérdida, estamos a hoy sin poder ya pues poner nuestra unidad nueva como se lo hizo más adelante, porque no podemos pagar esos créditos, entonces todo eso es una situación, un círculo dijera yo tal vez de verificar, de las autoridades ponerse de acuerdo, ¿para qué? Para que esto pues se sostenga, vea hasta nuestros amigos mecánicos de igual, solo por citarle un ejemplo, antes pagábamos por cambiar un disco de embrague 30, 40 dólares, horas son 70, 80 en nuestro caso, entonces vea, eso es tan desmedido y así mismo pues dicen, es que el arrendo, todo eso, todo ha subido, se va en eso. Todo sube, menos los pasajes, eso es lo que se hace, está estancado. En este caso, estimado Campos, usted como dirigente de los colectivos 11 de abril, ¿cuál fue el último acercamiento que tuvieron con la autoridad competente para analizar este tema del incremento de los pasajes? A ver si no me equivoco, estamos hablando más o menos de unas tres semanas a un mes, pues el señor alcalde nos supo manifestar, pero ya fuimos por segunda vez, de que en realidad pues ya estaba el tiempo, lo que nos dijo él, dos meses, ya estaba además porque ya le vuelvo a repetir, ya son como cuatro meses, el primer acercamiento, de allí fuimos, nos ha pedido paciencia y que él va a hacer el estudio técnico, ¿por qué? Porque de igual la agencia… Todavía no está el estudio técnico. …que está ahorita conversando con una consultora para contratar, una consultora. Pues yo le digo sinceramente, tan necesario será la consultora en esta crisis, yo le he dicho al señor alcalde, yo me parece, pues mi pensamiento tal vez equivoco, pero yo le he dicho al señor alcalde, señor alcalde, aquí hay bastante empleado, funcionario, no es más, sino usted súbase allí, manda un funcionario y déme cobrado, y por qué no sacar de ahí los resultados, pero si esperamos gastar, no menos, pues ha de venir de unos 50 mil, es que era entiendo yo una consultora, que le va a decir, tanto como le decía anteriormente, unos 70 centavos, así lo hacemos, o sea, entre ciudadanos de aquí sabemos, yo no sé cuánto, no sé el porcentaje que tenga que subirse, pero poner un acuerdo, me imagino que por ahí debe de ser el camino, pero no esperar, yo pues me atrevo a decir que hoy esta situación ya no es técnico, o sea, lo volvieron político, y eso es lo que pues matan al transportista, entonces son de conveniencias, pues ese es el problema, y hay que decirlo pues con todo el respeto a nuestras autoridades, pero de esa manera es el trato que se nos hace aquí hoy. ¿Y cuál situación están los taxistas, verdad? Sí, don John, la misma situación que está viviendo el transporte urbano, asimismo estamos aquí las cinco operadoras que hacemos el transporte de taxis, únicamente pues el señor alcalde dice que le tengamos paciencia, que está haciendo el estudio, que cuando ya sea necesario ya nos va a llamar, o sea, son discursos que ya lo sabemos todos los compañeros que hacemos el transporte, pero no se llega a un feliz término, y nuevamente le repito, hoy ya no le interesa esa cuestión a él, porque pues a él le interesa ahora ganar nuevamente la alcaldía, eso piensan es intereses personales, se olvidan de los 600 taxistas que somos aquí, aquí no pasa nada, aquí todo está bien para las autoridades, pero quién es lo que sufren es nuestra rama, imagínense nosotros en nuestra compañía teníamos algunos conductores, pero ya tocó decirles muchas gracias, porque la situación ya no nos da el taxi para mantener a otra familia, entonces ¿qué nos ha tocado? A los mismos propietarios sentarnos a conducir nuestra unidad, porque ya no es rentable, yo le digo sanamente, aquí sanamente como estamos don Johnny, el taxi produce unos 20, 25 dólares diarios, no produce más, y ya le repito, ojalá que no se nos dañe, porque ahí es el problema que tenemos, no se diga de ir a las cuentas de la cooperativa Pablo, de las financieras, de la Turcar, ir a rogar que nos esperen, que vamos a poder pagar solo los intereses, una situación muy crítica es el transporte, yo escucho algunos directivos de que en la realidad, en cuál rama es lo que está saliendo adelante, nada del transporte, estamos ahí, quietos, muy difícil en nuestra situación, y ahora con este paro, con esta situación que estamos viviendo, más aún a nosotros nos afecta, esperamos, yo si le digo aquí, señor periodista, esperamos que ya no pase de esta semana, ya no aguantamos, es muy difícil la situación, no solamente se viene a quejar Rodrigo Portilla, es general, el clamor de todas las bases que tenemos. Así es, qué gran acertada esta petición, porque en realidad, no solamente el sector transporte, sino la mayoría de ciudadanos ecuatorianos, esperamos que ya se solucione esta situación, porque la crisis económica que está golpeando al Ecuador, es muy fuerte, y encima con estas paralizaciones, nos ha traído más desabastecimientos, falta de cumplimiento, cumplimiento en las necesidades básicas en nuestros hogares, por así decirlo, en todo caso, ojalá ya se haya cordura por parte de los gobernantes, y se puedan sentar a dialogar como el pueblo lo necesita. Mire, don Johnny, yo justamente hoy lo escuchaba al asambleísta doctor Pedro Velasco, manifestaba que siempre han sido utilizados los señores indígenas, pero los beneficiados siempre han sido los dirigentes, porque dice los dirigentes son archimillonarios, pero vemos la misma situación de los hermanos indígenas, la pobreza total, entonces me parece que el señor Isa también pues está a sí mismo, pero como él tiene su poder, el respeto que le tienen al señor, los señores indígenas, estancado, yo me sorprende, la cooperativa San Cristóbal, hemos conversado con los conductores, por Uruguay no hay estos problemas, el problema es aquí, y baja la tacunga, el centro de la sierra, por allá nada, están trabajando normalmente, pero aquí, al pobre del Carchi, más jodidos, todo mundo se queja, comerciantes, los que hacen la cuestión de comercio, todo, porque en la realidad aquí es una zona fronteriza, que vivimos tanto de Ipiales como de Colombia, ahora imagínense, nosotros dependemos de una llamada, nuestros clientes pues, ya no nos llaman, porque no hay el dinero, todo mundo necesita, entonces ya pues toca, es a luz dicen, aunque toca esperar, pero ya nos ahorramos el dólar siquiera, y así va toda la situación que estamos atravesando, pues ojalá se solucione, don John. Don Campos, gracias, don Rodrigo, don Campos, también en el sector transporte de los buses urbanos, han tenido que dejar sin trabajo a familias de los ayudantes, por este tema de que ya no alcanza para sostener a dos familias, con una unidad. Sí, don Johnny, yo creo que esto es general, el transporte más adelante pues, nos hacíamos ayudar a los propietarios, de igual por dar trabajo a la gente pues, alcanzaba, pero hoy a base de la pandemia, todo mundo conocemos de qué, eso fue caótico, entonces de igual, se ha quitado los ayudantes, se ha suspendido seguros, nosotros, el seguro, ¿seguros también tuvieron que suspender? Todo eso, es que no da, no alcanza, es así, tan sencillo, imagínese, no hablemos claramente, con 40, 50 dólares diarios, que deja el bus, pero de allí, usted tiene que dejar ya para, el mantenimiento del vehículo, entonces eso no alcanza, no alcanza, y eso de lunes a viernes, sábado y domingo, 20, 25 dólares, esas cosas no, y los gastos es, en un carro grande, ya antes todo eso, bárbaro, ante eso pues, ha tocado suspender, de igual, la gente, ¿qué ha tenido que hacer? pues, dedicarse vuelta, a otras actividades, siendo el chofer profesional, pues, a hoy vuelta, a estar en otras, en otras profesiones, haciendo algo otro que hacer, pero sin embargo, ellos, dan la buena, regresan, aunque sea, dice, es que la pobreza es, total, ellos, ¿qué han manifestado? Que sea, unos 5 dolaritos, para dar, limpiando el carro, así, imagínese, ¿a dónde hemos llegado? Imagínese, a nosotros, también nos hace falta. Así es, y esa es la voz del pueblo, estimados oyentes, o sea, es la cruda realidad, aquí en este medio, estamos cansados, de los zainetes políticos, de los dimes y diretes, que yo te voy a demandar, que yo te voy, que tú me vas a demandar, que yo no me siento, a conversar contigo, que si tú no te sientes, a conversar conmigo, creo que esos zainetes políticos, estamos cansados, el pueblo, señores políticos, y que por favor, ya pues se sienten a dialogar, y que veamos una solución, porque incluso hasta la asamblea, se prestó para estos zainetes, o sea, prácticamente el hecho de haber votado, por una supuesta destitución, lo que se vio es un zainete, un zainete en el que se veía a las claras, que no se iba a dar paso, pero pues lamentablemente tuvimos que los ecuatorianos, que vivir seis y siete u ocho horas de sesión de los parlamentarios, para al fin y al cabo, el resultado negativo. Y mientras el pueblo, en las calles, comiéndose la camisa, algunos, como bien aquí lo dice uno de los dirigentes del transporte urbano, incluso los ayudantes hoy llegan por necesidad a decir que les permitan limpiar el carro, porque no hay otro medio de sostenerse. Mientras tanto, señores políticos siguen con sus zainetes, que sí, que el uno que vino con tales cosas, que el otro que yo no fui, en fin, pero necesitamos el pueblo, es soluciones, para que se terminen estas necesidades, que están aquí los dirigentes del transporte, de taxismo y de los buses urbanos, diciendo las reales necesidades que ellos tienen. Ya no hay cómo darle el mantenimiento ABC, como comúnmente se lo llama a los buses, a los taxis, sino que el mantenimiento, que entiendo que debían hacerlo cada ocho, cada quince días, hoy lo tienen que hacer cuando se dañe, vea prácticamente, como dice don Rodrigo. Ante esta situación, ¿cuál es el pedido nuevamente, don Campos? Porque entiendo que en los buses urbanos, el costo de la canasta de repuestos, todavía es más alto, por los insumos que representa. Así es, don Johnny. Sí, pues, o sea, la demanda de los gastos para el mantenimiento del carro grande, pues, yo creo que aquí todo mundo sabemos, conocemos, porque ¿quién no tiene un carrito y vivimos de él? Entonces sabemos, eso demanda de bastantes gastos. Pero aquí hay una confusión. Por ejemplo, nuestras autoridades nos exigen calidad de servicio. Así es. Pero, ¿cómo hacemos calidad de servicio? Si lo que no nos regulan las tarifas, para nosotros también poder hacer otras cosas, otros adicionales, que quiera la ciudadanía o lo que sea. Entonces, es algo confuso esta situación. Esperemos que, pues, las autoridades vayan viendo esta situación y lo tomen de mejor manera. La verdad es de que las autoridades aquí, como le hemos dicho, no sé hasta qué punto o por qué es que no hacen un análisis, porque el clamor del transportista aquí, aquí ha volcado. Ustedes recordarán, don Johnny, los taxis, también haciendo manifestaciones, pidiendo, o sea, un justo pedido, que no es sino otra cosa de analizarlo. Vuelvo, y repito, aquí hay profesionales, ahí está la universidad. Es que es lógico, pues, sube la gasolina, sube todo, pero menos el pasaje. Es algo increíble de sostener que pase en este país, ¿no? Sube todo, sube la gasolina, el diésel, los alimentos de primera necesidad, pero los pasajes del taxi, del bus, y también de los interprovinciales, están ahí congelados. Es algo ilógico, ¿no? Y somos conscientes, don Johnny, también de nuestro pueblo, pues, es que nosotros, los que hacemos eso del bus, si vemos, y que nos ha tocado, ve a ver una persona, un abuelito, de tercera edad, allí con los centavitos guardados, tome, que nosotros, ¿qué hacemos? No mirando eso, guarde nomás, abuelito. Obvio. Eso es que se ve uno propiamente, esas son las cosas que pasamos a diario, entonces nosotros tampoco, no somos unas personas que podemos decir, a nosotros tiene que acomodarnos el pasaje a tanto, y acabo, miramos el pueblo, o sea, ayudarnos entre hermanos carchenses y turcaneños, de esa manera hemos hecho, en lo que se refiere al estudiantado, usted sabe, los niños chiquitos, lo que le dan para la colación o para el bus, pero ya se va en la colación, no, ya no siga, o lo que sea, eso hemos estado aportando, y de pronto eso, ¿desconocen o se hacen lo que desconocen las autoridades? Todo eso también viene. Lamentable. Y hay mucho que no importa, pero usted sabe, don Johnny, gracias de antemano por darnos esta apertura, y poder poner conocimiento a los ciudadanos, de que en realidad no es el busero que se le dice tal o cual, no, nosotros contribuimos para el desarrollo de nuestro turcán, nuestra provincia, y por ende siempre para el país. Don Rodrigo, insisto, se suben los costos del combustible, hoy por hoy se bajaron 10 centavos, que dijo usted que son irrisorios estos 10 centavos, pero don Campos dijo, pues, nos piden calidad, pero a nosotros ni siquiera nos arreglan las calles. Mire, don Johnny, pues, nosotros ya estamos ya acostumbrados con nuestras autoridades, que en la realidad, pues, somos todos conscientes, que cuando hay un alza de combustibles, eso ya lo sabemos, alza todo en general, pero es prohibido alzar el pasaje, para esto tiene que haber estudios, para esto un sinnúmero de problemas que nos pone el señor alcalde, hay que decirlo así. Pero qué garantías les dan a ustedes para que sus carros circulen, y no tengan ningún inconveniente en las vías, no haya abaches, eso vea, pues, don Johnny, lastimosamente, pues, nosotros somos fieles testigos, cómo se encuentra la calle Maldonado, la Olmedo, un sinnúmero de vías, pero qué es lo que ha dicho, nosotros le hemos puesto un oficio al señor alcalde, que por favor, trate de acomodar esas vías, no hay presupuesto, o sea, esas son las salidas, o de pronto tal vez no hay el dinero necesario. Nosotros tenemos, don Johnny, que de nuestro bolsillo arreglar suspensión, ¿cuánto nos aguanta? Tres, cuatro meses. Y como dijo Campos, los maestros que supuestamente, somos clientes nosotros, un arreglo de suspensión, cuarenta, ahora vale sesenta, setenta, y ponen un sinnúmero de pretextos, es que está así, nos exigieron asegurarlo a los oficiales, todos nosotros también, ¿de dónde sacamos? Del cliente, así vea, pero ¿y nosotros de dónde sacamos más? Ya no nos da más, por eso le digo, es que acá en nuestra operadora, se sacó algunos conductores, se los dejó sin trabajo, no por nuestra culpa, porque ya no nos da más. Agradecerle, don Johnny, nosotros, vea, somos de pueblo, los que estamos, nosotros, tras de un volante todos los días, nosotros no somos politiqueros, así es, vaya a decir, tal vez nuestro pueblo, están mintiendo, nosotros vivimos el día a día, y lo que hemos venido a decir aquí, es una gran verdad, don Johnny, le agradezco esa gentileza, de hacer nuestra cordial invitación, don Johnny. Siempre bienvenidos, ustedes como el sector transporte, a los micrófonos de Radio Ondas Carchenses, no faltaba más, para que puedan exponer ante las autoridades las necesidades que están teniendo, que muchas veces nosotros como ciudadanos que transitamos en las calles, no las vemos, no vemos el sentir de una persona que está detrás de un volante, y día a día tiene que madrugar, incluso como dijo don Campos, desde las primeras horas de la madrugada, para tratar de abastecerse de combustible, y que sólo le alcanza para dos vueltas, es lamentable esto, ¿no? Y como le había dicho a Campos Portilla también, la canasta de repuestos, los insumos, para mantener a un bus urbano, resulta también un poco complicado, porque no solamente son cuatro llantas, como en el caso de los taxis, sino son el doble, si no me equivoco. Son seis llantas, y estamos hablando de igual, de 450, 550, algo así, ¿no? Están las llantas, y eso de igual pues es un año, aquí por el mejor de los casos, que no se nos aguanta, y todo eso pues no tenemos, más adelante siquiera ahorrábamos unos dos dolaritos, algo así, para tener de, ¿no? Algo para en el año pues que no se haga tan duro. ¿A hoy qué nos toca? Hacer como crédito, para poder enllantar. Imagínense. Un sinnúmero de cosas, que mejor dicho, como decía Rodrigo, o dar gracias a Dios que mantiene los carritos, y que no se nos dañe. Y a hoy pues recordamos… Y en el caso de cuando no son unidades nuevas, todavía es más difícil, ¿no? Siempre. A hoy tenemos que recordar el tiempo de antes, ponernos el overall nosotros mismos, y reajustar cualquier perno, eso sí, para aquí pues los ciudadanos, don Johnny, usted sabe de que aquí pues en nuestro parque automotor, es mantenido. O sea, yo no sé si de pronto me atrevo a decir que incluso es mejor el del país. ¿Por qué? Porque sabemos cuidarnos nuestras cositas. Pero, sabiendo que nosotros mismos cogemos una llave y hacemos el reajuste pertinente. Porque de lo contrario, todo pago, imposible. Todas esas cosas, o sea, es de que, qué mejor estudio, una autoridad con nosotros mismos decir, vea, aquí va este perno, y este perno, tan solo este perno es costoso, que de pronto va a decir, no, si no pasa de valer unos 20 centavos, valía. Así es, y con el tema del sistema de las revisiones, que les toca a ustedes también, es otro cuento que podemos tratarlo en otra situación. El tema de la revisión vehicular que también ustedes tienen que ser sometidos. De esta manera, estimados oyentes, queremos agradecer a Rodrigo Portilla, presidente de la cooperativa de taxis ejecutivo 21 de abril, y a Campos Portilla, presidente de la cooperativa de buses colectivos 11 de abril, por haber estado en este espacio de opinión e información, en donde se han desnudado las verdaderas necesidades del sector transporte, con este tema del desabastecimiento de combustible, el alza de combustible, y los 10 centavitos por ahí que se redujeron, pero que en realidad ellos dijeron no, es algo que les permita tener una mejor condición de vida. Gracias por haber estado, Rodrigo Portilla, en estos micrófonos de Radio Andascarchesis. Muchas gracias, don Johnny, pues espero que no sea la primera ni la última vez, que siempre nos invite, porque aquí venimos a decir la verdad, es un programa que tiene una sintonía bastante fuerte aquí en Tulcán, y lo que nosotros siempre manifestamos, es que nosotros tenemos que seguir pidiéndole a nuestro señor que se acabe esta situación que estamos viviendo, porque ya no se aguanta más. Ojalá pues el señor presidente con los señores de la Conalle den por finidad de esta cuestión del paro. Muchísimas gracias, don Johnny. Gracias a ustedes, don Campos, también gracias por haber estado participando en este espacio de opinión e información, de frente con Johnny Edgardo. Don Johnny, pues una vez más agradecerles a voluntad que tiene usted pues con su ciudad, comprometido con todos los ciudadanos que vivimos aquí en nuestro cantón, nuestra ciudad. Pues, ¿qué más, no? La tranquilidad, yo creo que todo mundo anhelamos que haya la paz, que esto se termine, pero sin embargo también al señor presidente, que de pronto se baje un poco a tienda, o sea, el pedido, no se ponga en ese asunto, porque es lo que está haciendo de iguales a todo un pueblo, a todo un pueblo. Nosotros, como le digo, pues no somos tampoco políticos, desconocemos lo de que haya de fondo con los señores indígenas, pero háganos un bien, señor presidente, escuche y exponga, porque eso es lo que de pronto todo ciudadano queremos, que escuche y exponga, porque si bien es cierto, pues puede decir, en este sentido esto se puede, esto otro no se puede, pero si no cerramos así, creo que acabaremos con nuestro país. Muchas gracias. Ese es el sentir del pueblo, estimados oyentes, que piden a gritos, se solucione este inconveniente de, que estamos atravesando ya 17 días, pero por favor, 17 días paralizados, a cualquier ser humano le afecta, por más buena condición económica que tenga. Nosotros hemos llegado a la conclusión de este espacio, hemos escuchado las necesidades del sector transporte acá en la provincia, en la ciudad de Tulcán, por cierto, del transporte urbano, y que en realidad ustedes pudieron escuchar, ojalá se pueda tener en este caso oídos de las autoridades, para que se pueda, en tal caso como ellos solicitaron, hacer una columna diferenciada entre el transporte público y el privado para abastecerse de la gasolina. Nos reencontramos el día viernes en una nueva oportunidad, en De Frente con Johnny Edgardo a las 3 de la tarde en punto, gracias a la producción de Bayron Villarreal, y a los controles de Daniel Narváez. Buenas tardes. Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, periodismo de opinión e investigación. Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia. De Frente es el corazón del pueblo. De Frente. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas por Radio Ondas Carchenses, 107.3 FM con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro. Comunicación frontal.